Alegria y cosas buenas, dale a tu cuerpo, alegría Macarena, el Macarena Macarena tiene un nuevo que se llama, que se llama el defendido Vitorino En la cura de banderas del muchacho, se la ve con los amigos Macarena tiene un nuevo que se llama, que se llama el defendido Vitorino En la cura de banderas del muchacho, se la ve con los amigos Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, a tu cuerpo, dale a tu cuerpo, alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo, alegría Macarena, de Macarena Darle a tu cuerpo, alegría Macarena Tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo, alegría Macarena, de Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que le gustan las ganas en Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que le gusta la movida que le llena Macarena Macarena